Lo interesante ahora vienen son las preguntas de todos los compañeros. Queda abierta la sesión, liberen sus micrófonos y vayan levantando la manito y Mario estoy seguro que estará dispuesto a responder a sus preguntas. No veo por aquí todavía ninguna manito. Ahí vi alguien que rascaba la cabeza y me lo atorban. Aquí está Silvio Zuluaga conmigo. Entonces, Silvio, adelante. Mario, muchas gracias por la presentación. Cuando uno oye hablar de la masonería, pues todo era negativo y secreto. Pero cuando ve los principios que tiene la masonería... Perdón, pero no es horrible. Se cae a mucha rueda en la calle, o no es repetir. Cuando uno ve los principios que rigen la masonería, uno se pregunta por qué la iglesia se antagonizó tanto, la iglesia católica, y si otras iglesias también antagonizaron a la masonería. A ver, yo creo que hay varias cosas. Pues a primera vista, yo creo que es que... Primero que todo, una gran bandera de la masonería es el libre pensamiento. Es decir, para la masonería no hay principios eternos, no hay dogmas. Nada es eterno, lo que es verdad, mañana puedes no serlo. Y en general la iglesia católica ha sido muy dogmática. A mí me parece que hay otras religiones que aparentemente no son tan dogmáticas y que tal vez pueden haber quedado más espacio. Pero yo creo que la iglesia católica siguió en un pasado medieval y el papado siguió en un espacio en una etapa medieval. Entonces, en donde la masonería todavía es un fantasma. Yo creo que recuerda aquella frase famosa de Marce en el manifiesto comunista, un fantasma recorre a Europa. Entonces, es un fantasma. Yo creo que la masonería, la peligrosidad de la masonería la han aumentado y le han dado importancia, lo cual en alguna medida favorece la masonería porque la vuelve atractiva. Está bien. Gracias, gracias, Mario. Alberto Jaramillo, adelante. Sí, Mario, muy interesante. Muchas gracias por tu charla. Quería preguntarte, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué hacen las cosas a las escondidas? Es como si estuvieran haciendo algo malo, si estuvieran haciendo algo ilícito, cuando todo lo que tú nos cuentas son cosas buenísimas, que no hay por qué esconderlas, sino más bien sacarlas a la luz. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como la masonería también tuvo su origen, en momentos en que había gobiernos totalitarios, gobiernos de monarcas, monarquías, europeas absolutistas y con poder de la iglesia en esos estados. Entonces, obviamente, los principios que rigen la masonería afectan a la iglesia. Hemos dicho la iglesia, la masonería nunca atacaba la iglesia. No se sabe nunca que la masonería haya torturado a un sacerdote o lo haya llevado a la hoguera o nada de esas cosas. Pero por los principios que tiene y el dogmatismo a la iglesia católica obligó a la parte secreta. Y segundo, porque por esa persecución de que el objeto de la iglesia católica y otros sectores, los masones se ponían en peligro, en peligro de verdad. Y en otras partes pasó, pues, que fueron asesinados masones o sus casas apedreadas. Y bueno, entonces, eso obligó a la masonería a actuar en secreto. Pero además, porque el secretismo de otra parte más importante es que es la tradición. Entonces, hay que quitar tradiciones es muy difícil. Entonces, la masonería viene de las guildas y las niñas trabajan en secreto. Porque los secretos de la construcción nos contaban a cualquiera. Entonces, es decir, esas cosas secretas vienen de la época de las guildas y se proyectó y continuó. Pero es que todavía, lo que la anécdota que yo les contaba ahora a ustedes, de ese trabajador del Bifinca que todavía sostiene que este Papa fue elegido por una confoblación de masones, comunistas y judíos, demuestra cómo todavía sectores de la iglesia siguen atacando a la masonería en esta época. Pues, es algo, es una tradición, yo creo que es una tradición apenas secretismo. Fichte, el filósofo Fichte, que quizá muchos de ustedes lo conocen, son unos filósofos alemán que para algunos se considera como el precursor del pensamiento de Hegel y el nacionalismo alemán. Un activo mason en Logias, y escribió varias planchas y se publicó un librito que todavía por ahí circule, yo lo compré hace como cuatro o cinco años, que llama Filosofía de la Pesonería Pollo-Ram Fichte. Fichte sostenía una imagen muy política, entonces defendía el secretismo en esa época y decía que la masonería era para la sociedad, lo que las raíces son para el árbol. Que el árbol tiene las hojas afuera, la fuerza afuera, y las raíces están en la profundidad, en la tierra donde no se vea, pero es lo que permiten darle la salud y al árbol. Entonces, eso es una tradición, en buena medida. Es una tradición que siguió siendo y todavía es un juramento que se hace de guardar el secreto de lo que se habla en Logias. Que ahora es discreta. Ahora se dice que es discreta, ¿cierto? Entonces, hay una figura entre secreto y discreta, pero todavía discrepancia sobre eso, ¿no? Pero eso es más que todo tradición y falta de convivencia, de conocimiento entre una religión y una institución como la masonería, que yo creo que pudieran trabajar armoniosamente en muchas cosas. Gracias, Mario. Muy amable. Tiene la palabra Goyo. Adelante, Goyo. Gracias, Mario. Me ilustra muchas cosas. Yo trabajo en una empresa muy mazónica, y entonces me interesaba mucho el tema. Si no estoy mal en el esquema que presentaste en la pantalla, de vez en cuando aparecían los grandes mazones, me gustaría conocer algunas de esas figuras. Y también si pueden hablarnos un poco de algunas sombras, porque nos quedaron muy claras las luces, pero no tanto las sombras. Y una, o sea, muy pequeña es... ¿Uribe Vélez es mazón o Luis Carlos Sarmiento es mazón? No, no. Yo estoy seguro que Uribe Vélez no es mazón. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que si la masonía tiene una inquisición, llevaba una inquisición a Uribe Vélez. No, no. Es todo lo contrario. No puede ser mazón. No puede serlo. No puede ser. Sarmiento no sé. No lo podría ir diciendo. Claro que a los mazones no les está permitido dar nombres. Pero hay algunos que se visualizan, ¿cierto? Hay algunos mazones que se visualizan. Ok. No permiten nombres mientras estén vivos. Claro, con nombres mientras estén vivos. Claro, correctamente. Claro. Gracias, Mario. Carlos Alberto Posada, adelante. Gracias, Mario. Muchas gracias. Te conocí hace algún tiempo allá en La Logia. Y tengo tu libro que leí con detenimiento del Partido Liberal y los políticos que pertenecieron a la masonería. Tengo muchas preguntas, pero a ver si las pudiéramos recubrir en este punto. La masonería es una comunidad espiritual, religiosa, que además, dijéramos, de la parte intelectual, promueva la parte espiritual. Yo noto que, por lo que comentaste, que hay mucho rito. Hay una gran ritualidad en la masonería y, en alguna forma, se deja ver en la exposición que tú nos haces, la forma como la organizas, como la presentas, como pasas sobre los temas. De manera que veo ahí una ritualidad grande y, por lo tanto, pudiera haber alguna relación con la espiritualidad como tal. Bueno, no sé si me escuchas bien. Sí, sí. Y luego, ¿por qué hay tan pocos jóvenes? Uno no ve, me perdona John y tú, pero uno ve pocos jóvenes en la masonería. Hoy en día sigue siendo así. ¿Y por qué? Entonces, aparte, si es una comunidad espiritual, ¿por qué tantos ritos y si hay jóvenes? A ver, obviamente la masonería es una comunidad espiritual. Por eso yo hice tanto énfasis en que la mayoría masonería de la demasiada importancia de estudio, de estudio, de estudio. Es una exigencia al mason estudiar y prepararse en todo el aspecto. Segundo, por los valores que busca. Libertad, igualdad, pero de verdad. Es un aspecto espiritual. Vale, la ritualística. Sí, puede tener algo religioso. Tú lo puedes decir externamente. Pero eso le da a la reunión una solemnidad. Y estamos de acuerdo todos en eso. Le da una solemnidad que no se nos ve un bochinche. Porque si tú entras a una reunión política o a cualquier otra reunión y es un bochinche en todo el mundo hablando. Entonces, esa ritualidad se nos va a dar con postura y orden. Y eso viene de, también es una tradición. Entonces, inclusive, por ejemplo, en muchos países hay costumbre de tener en el templo un libro religioso. Entonces, el libro que más se tiene generalmente es la Biblia. Por respeto al país, a la cultura. Y por muchas razones, que eso nos explica claramente. Populbuk. Y el Populbuk, sí. Y otras tienen, por ejemplo, el Populbuk. Pero en la logia que estoy yo tiene el Populbuk. Y otras pueden tener el Islam. Y algunos no tienen nada. Por ejemplo, la mazonería francesa no tiene ningún libro sagrado. Tiene los estatutos de la mazonería, los tiene ahí. Pero, pero entonces, pero sí, tú tienes razón en cuanto a la ritualística. Y muchos términos, sí, la asemeja un poco a la parte de Dios. Pero eso también puede tener razón en su origen, ¿no? En la edad media, muchas cosas. Y la ritualística, creo que le da cierta solemnidad. Yo personalmente estoy de acuerdo con eso. Es que una reunión normalmente de cuatro o cinco se pone un bochinche. En cambio, aquí se exige un orden. No puede haber cruces de palabras ni nada. Entonces, entran ya en la tenida e informar es distinto. Ahora, en cuanto a los jóvenes, tú tienes toda la razón. Tienes la absoluta entre todos. Los jóvenes están, muy pocos, han llegado a la mazonería. Llegan, sí llegan. Hay gente joven discutiendo. Pero muchas veces no duran mucho. Pero que predominan los viejos. Yo no sé. Pero es que eso es como, mire, yo te decía a ti que yo hago parte del cruz hilatérico de Medellín. Y hace 30 años reunimos 30 o 40 personas y ya estaban de cruz hilatérico. Hoy nos reunimos para ellos 8 o 10. Y yo creo que el más joven de tener por ahí 5,60 años. Gracias, Mario. Es un tema para estudiar. Es un tema para estudiar. No soy capaz de dar una respuesta y se anda en la razón. Está bien. Gracias, Mario. Humberto Sánchez, adelante. Libera tu micrófono. Eso. Gracias, Mario, por la conferencia y el paseo que nos diste por toda la historia desde Egipto. Muy interesante los puntos de vista. A nosotros nos decían, no sé si era del catecismo astete, que quedaban pues condenadas pertenecer a sociedades como la masonería y el comunismo. Entonces, mi pregunta es, ¿los masones creen en un dios? Esa es una pregunta interesante. Es decir, la masonería como tal. Porque el gran arquitecto del universo es un símbolo. Los masones como tal no tienen un dios dispensador de favores y vengativos, al cual se le pide perdón o se le pide algo. No lo hay. Entonces, yo creo que en la masonería predomina mucho el agnosticismo y hay ateísmo también. Porque la figura es grande dentro del arquitecto del universo. Pero se permite creer en dios y en religiones. Es decir, hay masones católicos, pero no dogmáticos. Perfectamente. Hace tanto los principios. Y lo que pasa es que la filosofía de la masonería, pues, por ejemplo, a masones no le temen a la muerte. Por eso el cuarto de iniciación está la muerte presente, la calavera, porque además para el mason la muerte. Y por eso le dije que el mason debe hacer en esta vida buenos santos para que lo recuerden. Porque cuando se muere se vuelve polvo, se desaparece, se reintegra en la religión universal. Y por eso debe hacer buenos santos para que lo recuerden por lo bueno que hizo. Sin esperar, nada arriba, sino aquí la congratulación y el buen recuerdo de la familia y de la sociedad. Pero como te digo, en eso es muy libre la masonería. Pues hay católicos y hay judíos y protestantes. En la logia, esto recuerdo yo, había un venerable aquí de Medellín que era pastor protestante. Está bien. Mario, te habla Darío Gamboa. Yo me llamo Darío porque mi papá cuando yo nací era secretario de Darío Echandía. Y mi papá fue gran maestro de la logia amazónica de Occidente. Y te hablo porque yo viví la masonería directamente conociendo a mi papá y oyendo cosas. pero jamás lo que tú dices, proselitismo, sí mucho respeto. Mi mamá era católica y él más o menos criticaba soterradamente nuestra religión católica. Le tuve que pedir permiso a mi papá mazón para ser jesuita y lo firmó a regañadientes. Pero al final de la vida fuimos los mejores padres e hijos que te puedas imaginar. Una cosa que me llamaba mucho la atención y se lo pregunté a él muchas veces era por qué los mazones hablaban del mundo afuera como el mundo profano con una cierta vanidad que yo escuchaba en la iglesia hablando también del mundo profano. Los que no creen en lo que nosotros creemos en la iglesia. Esa es la primera pregunta. La segunda mi papá siempre viajaba y en su maleta colocaba el mandril encima de toda la ropa y yo no podía saber por qué diablos cuando yo viajaba con él él abría su maleta e inmediatamente en todas las aduanas del mundo jamás le requisaron su equipaje y a mí sí pero a él no. la tercera cosa era que él tenía un sistema de saludo que yo nunca supe porque aparentemente era secreto que le abría las puertas a un montón de cosas eso no es como una cierta mafia por lo menos yo le decía qué mafia es a la que usted pertenece que se le abren las puertas me puede responder algo de eso Mario pero aprende a responder algunos si se me falta me recuerdan primero que todo hay una cosa importante esa primera parte es cierto eso es un poquito de prepotencia la masonería de creerse mejor familia y eso es cierto un poquito pero eso también es como para darle al mason cierta seguridad en sí mismo y lo que está haciendo ahora la otra parte como la otra parte que comentaste perdón Mario un segundito disculpen que yo meta la pata ahí es que la palabra profano recuerden que es el que está en la puerta sí y resulta que en la masonería para entrar a la masonería hay que tocar la puerta no la masonería no va a buscar a la persona cada persona toca la puerta sí entonces por eso se dice es un ser digamos que etimológicamente ese es el el concepto de profano ahora ahora la otra la otra cuestión es la hermandad y eso es lo grande para los de la masonería es que crea un nexo de hermandad que puede estar ligado un poco con el secreto con no sé estos días estuvo una fraternidad la fraternidad estos días estuvo una reunión que invitaban en medio a los masoneres y había una chica de Bogotá muy brillante muy inteligente masona y lo más simpático y al cuarto de hora o veinti metros todos parecíamos viejos amigos entonces ese concepto de hermandad en la gente que está en la masonería es grande por eso en la masonería dicen que el hermano de sangre no busca uno pero que el hermano mason si lo busca uno entonces ese concepto de hermandad de verdad que se arraiga se arraiga demasiado entonces por eso mucha gente recorre el mundo digamos que sigue aprovechándose la masonería va a un país visita a los masoneres le dan cabida en muchos hoteles que tienen la masonería en muchos países en esta cosa y es decir el concepto de hermandad de hermandad se va creando es una cosa que se va forjando ¿cierto? eso no es que pero se va forjando con los días y los meses y los años y la pertenencia es que es decir alguien decía es que todo lo de la masonería está está en la televisión en Intereside aparentemente pero para ser mason hay que sentirla para sentirla hay que haber sido iniciado sentir la sensación de iniciado y y el templo el templo es decir hay cosas que irraigan unas fuerzas unas energías obviamente como dicen si uno cree en eso pues es cierto pero y si no pues puede que no lo sienta pero si la gente queda dentro está propensa buscando algo como dicen el que busca encuentra entonces si está buscando tranquilidad armonía entonces el concepto de hermandad yo creo que es demasiado grande y lo da los saludos los apretones especiales siente ah herman porque no puede estar preguntando a la gente pero si le haces un saludo especial inmediatamente se da cuenta hay un símil hay un símil que se llama ex jesuitas en tertulia fíjate que nosotros por ejemplo Hernando los mayores nosotros hemos encontrado otros ex jesuitas que venían muchísimo tiempo después que nunca nos conocimos allá ni compartimos y que sin embargo nos sentimos hermanos ¿cierto? viene a ser casi lo mismo bueno no sé qué más si me pasó a tu me recuerdes si me pasó algo buena observación gracias Silvio Zuluaga tiene otra pregunta oye Mario la mazonería se extendió mucho en occidente y lo mismo en el oriente la mazonería es una institución fundamentalmente occidental fundamentalmente en lo que llegó a oriente en parte es por culpa de Inglaterra que eso es un poco yo decía que la mazonería fue una especie de avanzada cultural que tuvo Inglaterra y por eso donde hubo los mismos ingleses la INDE y otros que luego ha ido pero la mazonería es fundamentalmente de occidente ok vamos a ver si hay alguna otra pregunta levantar la mano electrónica o la mano física Hernando Bernal adelante Hernando yo tengo una pregunta tal vez un poco extraña se trata de lo siguiente cuando he leído sobre música encuentro que Mozart escribió y la música y que fue música amazona en especial la flauta mágica se le atribuye un valor especial como música que es inspirada o que sirve para la mazonería yo quisiera verificar si eso es cierto y si realmente es considerado así dentro de dentro del pensamiento amazónico a ver indiscutiblemente la mazonería considera a Mozart como uno de sus grandes pilares inclusive cantidad de composiciones que hizo Mozart lo hizo porque la mazonería fue en el siglo XVIII tenía lo que llamaba la columna armónica la columna armónica que era a lo fondo del salón de la logia había los músicos e interpretaban entre una fase y otra de la teoría amazónica piezas musicales entonces Mozart compuso muchas piezas musicales para para esa para 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 esas esas teorías inclusive leía yo hablando de Mosquera de Mosquera pues un tipo muy atrevido en muchas cosas insolente por ahí en el año de 1864 la guerra de los mazones de Bogotá fueron nombrados y se una gran tenía el mejor restaurante de Bogotá de esa época para nombrar a a a a maestro admítanos en un gran honor y era y era presidente de la república entonces se dice y eso lo leí yo en un periódico mazónico de la época que tuvo ese periódico mazónico de la época a las en la tenida era a las 108 de la noche y a las 7 de la noche o sea yo ahí del palacio de San Carlos presidente con todos sus ministros que todos eran mazones salieron con arreos mazónicos vieron cuatro vueltas a la manzana donde está pasando los tocando música y piezas de Mozart en 1864 maravilla excelente además lo agresivo de Mosquera le pasaba al obispo con estandartes mazónicos todo en gabinete perdóname simplemente complemento porque también conoce la música de Mozart encuentra que hay una obra maravillosa que es el requiem yo creo que es de las obras más grandiosas que se han escrito para música y realmente el texto el requiem es un texto que si uno lo analiza está vinculado con el nuevo y con el antiguo testamento entonces desde ese punto de vista yo no sé si cuando escribe Mozart el requiem estaba creyendo en el requiem o simplemente lo que hizo fue básicamente expresar su sentimiento ante la muerte que por cierto es un yo lo considero como una de las grandes obras musicales de la historia entonces simplemente y además de eso también tiene misa tiene motete que se cantaban en la iglesia y que se siguen interpretando en la iglesia por ejemplo el aleluya el aleluya de Mozart que es una pieza para 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 soprano que realmente es bellísima pues a la hora de la verdad reproduce un texto que pues está en la liturgia católica entonces simplemente quería señalar eso como una cosa interesante y como un aspecto tal vez un poco curioso nada más no yo creo que usted tiene razón lo que pasa es que los artistas como Mozart y el oro de ellos viven también de telepánimo y obviamente si es la iglesia católica la que le paga una pieza pues tiene que someterse a los principios católicos y a la sinfonía católica claro gracias gracias Hernando gracias Mario y Carlos Alberto Posada adelante quisiera hacerte otra pregunta Mario insistiendo un poquito en el tema de los ritos nos podrías como especificar con un poquito más de detalle ese tema que me parece muy valioso por ejemplo hay música en las ceremonias hay luz hay incienso como hay en la iglesia hay inclinaciones hay posiciones especiales y si tienen algún dijeramos algún significado y luego en segundo lugar si los grados que uno oye grados 33 y esto es lo máximo me parece si los grados todavía siguen y cuáles son un poquito más precisamente gracias Mario a ver los grados de la mazoría fundamentales son tres los fundamentales son tres la mazoría psicólica que es aprendiz compañero y mazón el maestro perdón y maestro un día para adelante está lo que llaman los grados filosóficos eso es una creación que se hizo después en donde ya llegó hasta el 33 pero eso ya es como de capacitación y de ahí es un hombre de la mazoría filosófica de estudiar cultura amazónica de estudiar el pasado ya en ese tipo pero pero el que alcanza el grado de maestro tercero puede ser puede ocupar cualquier canto del gran maestro de las grandes logias puede ser el gran maestro de todos aún por encima del grado 33 porque son grados simbólicos del 4 al 33 son simbólicos obviamente dan cierta dignidad a la gente ¿cierto? porque se supone que ha estudiado y que ha avanzado correcto y con respecto a los ritmos ¿puedes especificar un poquito más como el significado y cuáles son? a ver en los ritmos obviamente se usa incienso se usan candelabros de distintos colores se usan luces a veces se apagan se prenden las luces y bueno y tal hay que a ciertas vueltas en el tiempo en cierta dirección en otra dirección hacer ciertos pases y ciertas cosas entonces es una ritualística que viene de tiempo inmemorial es cierto entonces se conserva y a mí me parece muy bien porque es que eso lo pone a uno en un éxtasis era algo distinto pues salió una de la bobada diaria pues oyendo a caracol y cosas de esas entonces se entra uno a una loya y eso lo lo se lo ahí da uno en el mundo y entonces yo le doy gran valor a la a la ritualística y hay y hay una lituría que se sigue como sigue un sacerdote una lituría la sigue el verano de maestro la sigue los demás y se responde el malletazo aquí la cosa aquí eso es una cosa muy estricta y se prepara hay música Mario cantan algunos cánticos especiales de ustedes ya eso eso ha desaparecido mucho pero todavía hay algunas logias que tienen con una armonica pero eso ha desaparecido mucho no sé por las razones por las cuales no sé eso ya habría que como están como están desaparecidas tantas cosas como comentaba yo ahora yo recuerdo lo sabroso que eran las vainas estas de cine como se llaman los cinecludes y eso se acabó los centros de estudios literarios entonces se acabó hemos ido perdiendo una cantidad de espacios y la pasora ya se ha afectado también eso indiscutiblemente esos rituales esos rituales sirven mucho para crear una especie de mística y salirse de ese mundo lo que dice Mario de esa rutina diaria que lo saca a uno al exterior saca su interior y al exterior la expone y lo que hace es centrarse en su propio interior en su crecimiento interior bueno pero como pasa con la con la misa es decir uno ir a una misa cantada es espectacular y el orden de todo eso se sienta un incenso eso tiene una vena mágica por eso los tres reyes magos llevaron oro incenso y miras gracias gracias Mario Luis Guillermo Arango por favor libera tu micrófono adelante gracias la pregunta que tengo es la masonería tiene una jerarquía establecida cuando se crea una nueva logia quien la aprueba o quien dice si una logia es ortodoxa o no lo es esa es una gran pregunta es decir hay dos grandes la logia más tradicional es la gran logia de Inglaterra ¿cierto? que es la que expide o ha expedido cartas de patentes a muchas de las logias en Colombia teníamos la gran logia de Bogotá que existe con cartas patentes que vienen de Colombia pero hay otros grandes orientes en el mundo ¿qué llamamos grandes orientes? es un conjunto que geográficamente por ejemplo en Italia se crea un oriente Inglaterra en Italia que tiene 10, 15, 20 logias o 30 logias y esa para que para tener un reconocimiento tiene que ser que lo reconozcan otras grandes logias para que den el carácter de grandes logias eso es decir primero que todo necesita el reconocimiento de los pares en segundo como te decía por ejemplo aquí en Colombia hay gran logia en Bogotá hay gran logia en Cali y hay gran logia en Santander me parece en Bucaramanga hay tres grandes logias esas logias son independientes entre sí pero hacen periódicamente congresos para trabajar conjuntamente unificar rituales y todas estas cosas hay hay principios en la mazonería que se aceptan por ejemplo cuando se expulsó una persona de la mazonería se llama y fue irradiado el que fue irradiado ya no se ha aceptado ninguna logia mazónica es irradiado cuando comete una falta grave contra la moral o que afecte la institución o miembros de la institución pero entonces vuelvo y te repito es decir es jerarquizado pero por solas es decir en Estados Unidos generalmente no hay ninguna gran logia en Estados Unidos pero aquí somos más caóticos entonces aquí tenemos hay cartagena también tenemos una gran logia en Colombia tenemos cuatro grandes logias Mario una pregunta a propósito de eso ¿existe algún gran patriarca a nivel mundial como el Papa Negro o algo así que dé patentes a los así como el general de los jesuitas le da patente a los provinciales algo así como no la dependencia de Inglaterra es una dependencia filosófica de reconocimiento histórico pero no dependemos de Inglaterra en nada dependemos de las entidades que seguimos sus ritos sus costumbres por ejemplo la Amazonía inglesa no acepta mujeres entonces las logias que dependen de Inglaterra no aceptan mujeres pero 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 el manejo es interno la gran logia de México depende de la gran logia de Bogotá la máxima autoridad es la gran logia de Bogotá ahora hay congresos masónicos periódicamente cada tres cuatro cinco años hay congresos masónicos de toda América en que se reunieron las ambasías para ponerse de acuerdo en una situación de otras cosas está bien no sé estoy viendo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta para Mario Jaime Heredia adelante Jaime tienes que liberar tu micrófono Jaime quita el mute el mute ahí Marta Marta llega la asesora tecnológica listo Jaime listo Mario tengo una pregunta más bien particular tú conoces o conociste a José Crota de Londoño lo conocí en la libre porque yo soy el universado de la libre pero nomás lo conocí como profesor y persona muy estimada y apreciada en la libre desde esa época es que cuando cuando yo estaba en magisterio en San Bartolomé me dijeron que había un mazón que tenía unos hijos allá que a mí me llamó la atención por todos aquellos prejuicios que tenía y de casualidad en el último año estaba un hijo de él eran tres hermanos y le dije que yo quería hablar con el papá me lo presentó charlamos pocas veces pero muy bien y me dio una impresión fabulosa un hombre de unos principios de valores de lo que pensaba de la educación y eso me llamó mucho la atención como digo para quitarme muchos prejuicios pensé que de pronto ustedes se habían conocido me decían que él era mazón del grado treinta y tres lo conocí en la libre yo estudié en la libre yo no era mazón yo estudié yo estudié en la libre del sesenta y cinco al sesenta y nueve derecho y en esa época él era profesor y era muy apreciado y allá por donde primero había hablado yo de mazonería ¿cierto? fue en la libre que me tocaron las polémicas de la libre entre la mazonería y la izquierda entonces pero si es una persona pues sobresaliente un mazón sobresaliente y un abogado sobresaliente y un directivo universitario sobresaliente ¿y la universidad libre fue fundada por y la universidad libre fue fundada por por mazones por como como llama este el colímbano no, no, no no se me olvide el nombre no, no, no la libre Uribe Uribe Rafael Uribe Uribe fue candidato presidencial por allá en el año de 1914 18 murió después Uribe Uribe se me olvidó se me olvidó se me olvidó Rafael Uribe Uribe no, no Rafael Uribe Uribe era de de Caramanta de de Zupia o algo así Pérez Amin Herrera Pérez Amin Herrera juntó la universidad y después esa se convirtió en la universidad libre Mario mi pregunta también tiene que ver con la la relación entre los jesuitas y los mazones en Colombia cuando yo le pedí permiso a mi papá para entrar a la compañía lo primero que me dijo es los jesuitas mataron a Uribe Uribe al frente de San Bartolomé mayor en el centro esos son unos asesinos y cómo va a ser que un hijo mío quiera ser jesuita eso era una posición personal era una posición institucional era algo que se tenía claro dentro de la masonería el papel de los jesuitas y la relación con los mazones o era una cuestión de mi papá que era muy liberal yo creo que yo nunca voy a hablar de eso en la masonería de la masonería pues yo iba a hablar desde hace muchos años de los jesuitas pero decía que era más era más una organización económica que una organización religiosa que se preocupábamos más por la plata que por los principios religiosos que por catequizar pero fíjate que también a los jesuitas lo que yo mencionaba en alguna ocasión a los jesuitas les dicen que son los mazones de la iglesia sí inclusive tienen tienen ese AMDG las mayores de gloria los mazones tienen el al gadu a la gloria del gran arquitecto del universo sí y lo mismo que comparten tres grados que son en la masonería aprendiz compañero y maestro y en la compañía son novicio escolar y profeso o sea que tienen tienen como una especie de paralelismo ahí en algunos aspectos qué bueno qué bueno lo que falta por preguntar es cómo se ingresa tocando tocando la puerta bueno bueno se nos está acabando el tiempo Mario muchísimas gracias por esta excelentísima presentación quiero pedirle a mis compañeros un gran aplauso de agradecimiento tanto para ti como para John que le metió la mano a esto y propuso y te ayudó a preparar y nos ayudó a nosotros muchísimas gracias mucho cariño bueno mucho cariño muchas gracias a ustedes también por esta tarde tan gratificante gracias gracias a todos medio de esta pandemia muy amable les mandaré la grabación al finalizar muchas gracias a todos bueno mil felicidades también gracias que estén muy bien chau un abrazo a todos saludos chau chau felicidades chau 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 chau